Me arrochaba los pantalones La puerta está cerrada y como, no sé cómo llegué al hotel El abanico está apagado y el calor es demonio que Me tiene todo sofocado, el baño no funciona No encuentro la pinche cartera y la seda recia No sé si estoy en Xochimilco o estoy en Venecia Y rastrandome la cabeza, serpientes en el techo Y hoy comienza ya la cruda tiesa, el arre saca del amor El veneno de tus colmillos, quisiera pa' desayunar Escucho ruido en los pasillos, la puerta vienen a tocar Tocoso no la pinche puerta y no quiero abrirles Con asunto argentino dicen si pedí cerveza No sé si estoy en Buenos Aires o aquí es la condesa Me duele la cabeza y esta canción me retumba Retumba en mi cabeza y un pinche zancudo zumba No sé si estoy en el dejo, estoy en ultratumba Hay una cosa que celebro, encuentro una tarjeta No sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si soy el Palomas o soy Jaime López No sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes Yo no sé si mi pinche cerebro me aguanta estos trotes